Don Felipe y Doña Leticia se han dejado ver en el edificio que alberga las colecciones reales, muy cerca del Palacio Real. Felipe y Leticia tienen claro que el 11M es una fecha marcada a fuego en el calendario español. Su Majestad ha desarrollado un discurso en el edificio que alberga las colecciones reales, muy cerca del Palacio Real. Ha llamado mucho la atención que ni la reina ni el rey fueran vestidos de luto, pero hay una explicación. Los reyes de España han elegido el color azul para presidir el Día Europeo en recuerdo a las víctimas del terrorismo. El evento lo organiza de manera anual la Comisión Europea y el gobierno. Felipe ha elegido un traje azul oscuro, del mismo tono del vestido que llevaba Leticia.El tono que han elegido Felipe y Leticia no representa el luto, pero transmite otro mensaje importante, esperanza. Los reyes ha querido representar la serenidad, y han trasladado un valor importante en un día que nadie es capaz de olvidar. Fuerza, superación y seriedad, eso es todo lo que quiere decir el estilismo de Felipe. El presidente Pedro Sánchez ha sido testigo de este momento, pero él sí se ha decantado por el color negro. Eso sí, su corbata era azul marino. Leticia es un icono de moda a nivel europeo, de ahí que estudie tanto los estilismos en todas sus apariciones. No se ha vestido como se esperaba en el aniversario del 11M, pero porque quería mandar un mensaje distinto. La estrategia que sigue la reina es aplaudida por especialistas de diversos países, y en esta ocasión ha hecho una buena aportación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!